Hacia la una de la madrugada sucedió este accidente sobre la troncal central frente al terminal de transporte de San Gil. El conductor de esta motocicleta Suzuki Vez de 125 centímetros cúbicos perdió el control del velocípedo en la semicurva cuando se dirigía en sentido oriente-occidente en dirección hacia Socorro. Según algunos testigos, acababa de salir de uno de los establecimientos nocturnos de la avenida Santander. El motociclista se salió de la vía y chocó contra una cerca de piedra en la entrada de un establecimiento educativo. Los agentes de la policía que se encontraban de turno en el puerto terrestre fueron los primeros en atender el caso y pronto llegó la ambulancia del Hospital Regional de San Gil para trasladar al herido a este centro asistencial. Fue identificado como Franklin Rangel de 22 años de edad, quien sufrió heridas en la cara, trauma cráneo encefálico leve, laceraciones en diferentes partes del cuerpo y espera autorización para la práctica de un TAC cerebral. Este fue el quinto accidente de tránsito ocurrido en la capital guarentina entre el mediodía del lunes y la madrugada de este martes. Los cinco percances involucraron a cinco motocicletas, una camioneta, un automóvil y una tractomula con saldo final de cinco personas heridas.